Yo soy Carmela Gitana, cigarrera de Sevilla y a los guapos de Triana, a Gwander de Coronilla Pero no es verdad la historia que de mí escribió un francés al que haría en Pepitoria si volviese aquí otra vez iba a servirme de cama feo si traspasaran los Pirineos Carmen de España, Manola, Carmen de España, valiente Carmen con bata de cola pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo ni conozco a Don José y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer Tengo fuego en las pestañas cuando miro a los gaché Yo soy la Carmen de España y no la ve Marimé, y no la ve Marimé Me han cantado en el teatro lo mismo que en la traviata Más le aviso a más de cuatro que voy a meter la pata Pues me tiene hasta los pelos que han de suelta por ahí Una cara de camajelo que no se parece a mí De los pinreles a la peineta yo le zurraba la pandereta Carmen de España, Manola, Carmen de España, valiente Carmen con bata de cola pero cristiana y decente No sé quién fue el escamillo ni conozco a Don José Y no manejo el cuchillo ni a la hora de comer Tengo fuego en las pestañas cuando miro a los gaché Yo soy la Carmen de España y no la ve Marimé, y no la ve Marimé Yo soy la Carmen de España y no la ve Marimé, y no la ve Marimé